La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 Ahora yo sé si lo sé pero soy el futuro Alés de la Vida A ver si viva esa coqueta A ver si viva esa coqueta Si viva una solda en la playa y quiero saber que te decís mi cantidad de promesa ¡Heloría, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Hala de sus ¡Gloria! Allá en los cielos, no hay descanso, no hay día de hoy noche, sino constantemente estaremos alabando a nuestro Dios. ¡Amén! ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 Ahora los músicos van a incentivar esta atmósfera Con adoración, con incienso, con perfume fresco Busquen a su presencia, esta atmósfera Oh Señor, llénanos Oh Aleluya, comienza a levantar la silencio Oh Aleluya, Aleluya Por el buen tiempo, un busca por las aguas Así clama mi alma por ti Señor Por el día y noche, día y noche Yo tengo fe en ti, y me sugero a ti Yo cariño Yo tengo fe en ti, y me sugero a ti Yo tengo fe en ti, y me sugero a ti Yo tengo fe en ti, y me sugero a ti Señor Mi pensamiento es tu Señor Oh Señor, mi pensamiento es tu Señor Gracias Mi pensamiento es tu Señor Y pensamiento es tu Y me sugero a ti, y me sugero cheese Usted sabe que en la escuela dominical Señor presienta, a que le recibí el maná de su palabra. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú me has dado la vida. 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 y y y y ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bag estén! ¡Bag estén! ¡Suscríbete al canal! 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 había dado salvación a Siria el Señor lo había usado para darle un respiro a ese pueblo, quizás de otros pueblos que lo estaban pidiendo pero este hombre tenía un defecto tenía un problema, él era de prozo aparentemente para los sirios la libra no era algo que no quería estar cerca del rey o vivir en la ciudad pero para los israelitas el leproso tenía que vivir aparta en el libro de los reyes está la historia de los leprosos que estaban en el sitio de Samaria, los leprosos vivían fuera de Samaria, fuera de los muros porque no los dejaban entrar dentro de la ciudad para que no contaminen a la ciudad y esta chica israelita le había tocado ir y servir en la casa de un leproso, en la casa de algo que para ella era inmundo y a esta chica le había pasado todo eso donde le habían perdido su libertad la habían apartado de su familia la habían apartado apartado de su tierra la habían apartado de la libertad que tenía de ir y de buscar de su Dios estaba en una tierra extranjera en una tierra de pagar pero había algo que ella no había perdido y era la compasión al prójimo era el amor ella cuando vio a ese hombre que era leproso que por más que era general del ejército que tenía toda la gloria de este mundo pero tenía la letra que estaba leproso y el arco para los hebreos la letra era como un símbolo del pecado esa enfermedad era como algo que empezaba de a poco que empezaba como una mancha pero que se iba extendiendo y podía cubrir toda la manzona era algo horrible como el pecado y ella veía a ese hombre alegroso y sintió compasión con ese hombre y le dijo a su señora si mi señor fuera a Samaria y le pidiera al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra lo dijo con certeza no la podría preguntar ¿había Dios sanado a alguien de lepra antes? no la única persona que encontramos antes de que este Dios sanó de lepra fue a María a la hermana de Moisés cuando salieron de Egipto y tuvo lepra como un castigo de Dios amén por haber murmurado de Moisés y tuvo leprosa dice siete días y se juró después que oró a Moisés pero no hay otro registro de alguien que haya sido sanado de lepra y tanto es así que el señor Jesús dijo en los evangelios que había muchos leprosos de Israel pero que ninguno fue sanado sino el sirio en Amán ella le dijo con certeza que Amán si iba a Samaria donde estaba el jeo iba a ser sano de la letra lo dijo creyendo y sabiendo en qué Dios creía sabía que ella tenía un Dios que era sanadora amén y que era no solamente Dios con ella ella estando lejos de Israel se estaba dando cuenta que Dios no estaba circunscrito a la tierra de Canaán Dios que estaba con ella también en Damasco amén no estaba solamente en Canaán Dios que estaba con ella ahí en Damasco y le estaba buscando a ella amén y entonces no me tocó lo suelgo toda la historia amén que el Amán fue a Samaria y fue sano de la letra amén fue sano de esa enfermedad horrenda amén y esta joven que ni siquiera está registrando su nombre amén no sabemos cómo se llamaba si sabemos lo que hizo amén si sabemos lo que dijo amén cómo sus palabras fueron usadas para que el jeo tuviera fe y creyera que había un Dios verdadero amén un Dios que hizo los cielos y la tierra y que tenía poder para sanar amén y muchas veces nosotros estamos rodeados de las personas con que convivimos amén de nuestros seres queridos y no nos damos cuenta que quizás ellos están en el estado que han mantenido una enfermedad en su cuerpo y nuestros seres queridos quizás tienen una enfermedad espiritual tienen la letra espiritual del pecado en su vida y no les predicamos amén no les anunciamos que tienes que acercar al Señor que tienes que acercar a la iglesia que es el lugar donde tú puedes ser salvo donde tú puedes ser salvo amén no tenemos la compasión que tuvo esta jovencita con su enemigo amén ella ha sido educada como el Señor que tú dice los evangelios que es el Señor de Israel amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo ella no lo podía aborrecer porque estaba viendo un prójimo que necesitaba ayuda estaba viendo un prójimo que necesitaba sanidad y nosotros tenemos a veces nuestro prójimo al que queremos al que amamos y no le decimos conoce al Señor conoce a Jesús acercate al Señor el que puede salvar el que puede sanar amén y está en nuestras manos amén está en nuestra lengua como predicó esta jovencita amén como predicó ella amén nosotros tenemos que predicar amén